Muy bien, buenos días, estamos en este momento con el presidente del Comité Electoral Universitario Autónomo, el doctor Jorge Meléndez Rosales, quien nos va a dar a conocer los próximos pasos que tiene, las responsabilidades que tiene el Comité Electoral recientemente prometado. Buenos días a todos, sí, para indicarles algunas cositas que estamos tomando como plan para realizar todos los procesos electorales que se nos ha encomendado a partir del 17 de mayo de este año, que hemos sido asignados mediante una resolución de asamblea universitaria. Estoy para contestar una pregunta. Claro que sí. ¿Cuáles son las primeras elecciones que se vienen acá en la Universidad Nacional de Turquía? Bueno, tenemos una indicación expresa de parte de las autoridades de la universidad para realizar los procesos electorales que elegirían a todos los decanos de la universidad, que en este momento están encargados, luego los directores de departamentos, también de la universidad, y que están en este momento en situación de encargaturas. ¿Para todo esto ya existe un cronograma? Todavía. Aún estamos nosotros en el proceso de elaboración del reglamento electoral, que muy pronto estaremos dando a conocer a los consejos universitarios. Se someterán a esa instancia para que también den las observaciones que corresponden, y finalmente lo aprueben, lo aprueben ellos como corresponde, como indica el estatuto de la universidad. Una vez que esté aprobado ese reglamento, ¿cuánto tiempo se han trazado para hacer? Nosotros, a partir del 17 de mayo, que hemos sido elegidos como Comité Electoral Autónomo de la Universidad Nacional de Turquía, tenemos un plazo de seis meses para elaborar reglamentos y todo lo que constituye coordinaciones en cuanto a la asesoría técnica, en cuanto a las transparencias y seguridad que tienen que tener los procesos electorales. Seis meses de plazo para hacer la programación de todo lo que se viene, la elección de decanos, elección de departamentos, de director de departamentos, elección del director de la escuela de cogrado. Y más adelante, también teríamos la responsabilidad de hacer elecciones para los tercios estudiantiles, tanto de consejo, consejos de facultad, consejo universitario. No sé si coja también a la asamblea universitaria, pero eso posteriormente. Ya se verá más adelante. Lo que quería que nos precise es, dentro de esos seis meses está contemplado la realización del cronograma también. Sí, exacto. Eso quiere decir que... Eso estamos apuntando a inicio del mes de diciembre. Estamos en definir en estos momentos por cuál empezamos, por directores de departamentos o decanato. Tengo entendido que vamos a empezar por los directores de... O sea, hacia los primeros días de diciembre se estaría lanzando la convocatoria para las elecciones en las diferentes unidades. Primera, segunda semana. Estimo de que ya se tiene que tener luz verde para hacer esos procesos. ¿Son diferentes procesos? Hay que entender eso. ¿O van a ser todos en simultáneo? No, son diferentes. Son diferentes. Acaba uno y empezó otro. No, son simultáneo, ¿no? Son alrededor de 40. No tengo el número preciso de cuántos departamentos son, pero estimo que son aproximadamente 40. Ahora, otra precisión es, ¿estas elecciones van a ser virtuales? Ya, eso es una decisión que todavía no la hemos tomado. Estamos en plena coordinación con la Oficina de Procesos Electorales Regional, o sea, la OMP, para ultimar detalles y poder decidir nosotros en comité electoral. Estamos trabajando en eso para que lo que vamos a realizar posteriormente tenga la debida transparencia y seguridad de los procesos. Muy pronto ya tendremos eso. Entonces, ¿ya tienen el asesoramiento de lo que es la OMP? ¿Y qué otras instituciones les están asesorando? En este momento contamos con asesoría legal externa de la universidad, tenemos la asesoría técnica electoral de la OMP, y todo el comité electoral en pleno que contamos también con asesoría de parte de nuestros colegas, que por la profesión nos van a apuntar bastante. Claro que sí, entonces, sus palabras finales dirigidas a la gran comunidad universitaria. No, tener la plena confianza de que este comité electoral debe realizar los procesos de manera transparente, ceñidos a la normatividad, número ley universitaria, estatuto reformado de la universidad, y pues la garantía es el equipo de docentes y estudiantes que conformamos el comité electoral autónomo. Y tengo la plena seguridad de que no vamos a decepcionar a los que nos han elegido para realizar esta tarea. Y como ya indicaba al mismo comité, depende de nuestro trabajo, de nuestra capacidad, que pongamos todo el esfuerzo ahí para que los procesos electorales, así como terminen, lleguen a un fin, con el debido respeto, se aceptarán todos los elegidos para que cumplan sus funciones posteriormente a la universidad. Muy bien, muchas gracias. Gracias.